Música He hecho cartas en este tablero El azar condiciona mi tiempo La vida no es más que un juego Se pierde y se gana Yo quiero bailar Yo siempre quiero más Quiero vivir a tope con prisas Fijo en mi mundo sin mirar atrás No voy a esperar Life's a gambler, always betting for more The seas are rolling, we are playing for sure Bleasing my ego, I want the complete control Like the street up on this long winding road Got a plan, we all know I'm a player I'm a stand-up to lies and to anger Without shame I can go further and further Yo, I'm so Phoenix, yo Yo quiero más No voy a dudar Llevo la verdad Es mi necesidad Si quieres pensar Quiero llegar Es mi batalla y la voy a ganar Caminando voy en el tiempo Mi razón de vivir seguir ardiendo La fuerza de luchar está saliendo Quiero estar mirando hacia atrás Para que tú veas que yo sola puedo ir a más En este mundo de conformistas Tengo ganas de volar Time to fly, we are heading north No time to stop, we like a Rolling Stones No one to wait for the next episode One, two, three, 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 four I'm about to come Got a name I am more than a number All my friends, my brothers and sisters We make a move to be all together Yo, sister S, yo Say what Yo quiero más No voy a dudar Llevo la verdad Es mi necesidad Sin descansar Quiero llegar Es mi batalla y la voy a ganar Yo quiero más No voy a dudar Llevo la verdad Es mi necesidad Si quieres descansar Quiero llegar Es mi batalla y la voy a ganar Like a bird, I wanna fly higher Como nadie quiero volar más alto You and I, we will go to space together Tú y yo acá estaré en su espacio We can make it tight We can touch the sky We're happy together We're getting it Yeah Yo quiero más No voy a dudar Llevo la verdad Es mi necesidad Sin descansar Quiero llegar Es mi batalla y la voy a ganar Yo quiero más Yo quiero más No voy a dudar No voy a dudar Llevo la verdad Es mi necesidad Sin descansar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar ¿Por qué llegar El De Ya P- T- TEN Gracias.